Hola, buenas gente, estamos aquí en el vídeo informativo de esta semana, ¿vale? Como ya sabéis, yo antes solo subía un juego, entonces con lo cual, pues estaba claro que iba a jugar siempre al mismo, ¿vale? Pero de que tengo el viernes 13, pues nos estamos turnando, ¿vale? Entonces, como ya sabéis, esta semana es... Es la semana fantástica del DVD, ¿no? La aniversario este de mierda, ¿no? Entonces empieza el miércoles, ¿vale? Entonces, lunes y martes vamos a jugar al viernes 13, ¿vale? Recordar, es a las 6 de la tarde, entre semana, de lunes a jueves, de 6 a 8 de la tarde Los viernes, los sábados, hago dos directos Que empiezan uno a las 4, 4 y pico de la tarde, hasta la hora de cenar Y después de cenar, vuelvo a hacer otro, ¿vale? Eso es el viernes y el sábado, ¿vale? Y el domingo empiezo a las 4, hasta las 8 y pico, las 9, y ya está ¿Ok? Bien Repito Lunes, martes, viernes 13 Miércoles, jueves, DVD Viernes, sábado Los dos primeros directos O sea, sé, los de antes de cenar Jugaremos al viernes 13 Y luego después de cenar, jugaremos al DVD Para jugar con suscriptores, ¿vale? Y el domingo No lo tengo muy claro Si jugaremos a DVD O jugaremos a viernes 13 Sinceramente, no lo sé ¿Vale? A lo mejor puedo jugar un par de horas a cada uno o tal O directamente puedo jugar al DVD Sabiendo que es el último día de puntos Puede que seguramente sea el DVD, ¿vale? No lo estoy seguro Pero seguramente sea así ¿Vale, gente? Así que esto también es un vídeo informativo Para las personas que sois nuevas en el canal ¿Vale? Que hay un montón últimamente También hay un montón de gente Cosa que se agradece un montón, la verdad Y que sepáis eso, ¿vale? Que esto funciona Cómo funciona yo con los directos ¿Vale, gente? Así que nada Ser buenos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego